A sido sindicalistas del Ministerio de Salud desde muy temprano cerraron la 25 Avenida Norte frente al Hospital Rosales y la Alameda Roosevelt en la cercanía del Parque Cuscatlán, generando un caos vehicular en la zona. Más bien la señora Ministra de Salud se ha desmarcado del escalafón y está diciendo que es responsabilidad ya que el problema está en manos de la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa hay disposición de todas las fracciones políticas de apoyar el cumplimiento a la ley del escalafón, pero quien continúa con la negativa es precisamente la Ministra de Salud. Como Ustraspe nosotros no vemos nada claro y por eso estamos acá haciendo nuevamente la marcha, mostrándonos por el interés que se cumpla la ley del escalafón. Decirle a la Ministra que se ponga en los zapatos nuestros, que ella anduvo en la guerra luchando y sabe que lo que uno hace es correcto, luchar y defender lo que ya está conquistado. Los sindicalistas esperan que los diputados retomen el tema del escalafón en esta semana. Muy buenas tardes para todos. Gracias por ver el video.